hola a todos espero que estés bien bienvenido a otro vídeo así que como habrá de esperar hoy vamos a examinar otra plataforma llamada metrix fundada en portugal el ambiente 17 años metrix anteriormente el linda con se ofreció como una solución para las empresas que buscan soluciones escalables es decir de transversión de valor de gestión de activos o de organización de activos mientras se implementa un libro mayor abierto y confiable impulsado por el conceso de prueba de trabajo de prueba de participación junto con esta visión los desarrolladores de metrix innovaron con gran ambición para ofrecer herramientas de escritorio en línea fáciles de usar transformando las complejitas técnicas en una oportunidad perfecta para que cualquiera la comprenda metrix es una cadena de bloqueos gobernada por la comunidad metro y de manera descentralizada se propone implementar una cadena de bloqueos inteligente y un modelo de comercio electrónico inteligente al tiempo que mantiene una operación perfecta en general proporcionar un ecosistema de productos y servicios que conectan a todos con todo de sus valores en fundamentales encierran nuestra visión de crear una solución metrix para las masas incluso los consumidores y las empresas son conscientes de su base ya que en conjunto sobrayan una solución metrix especifica con negocios potenciales su objetivo es proporcionar soluciones eficientes a los desafíos que se ven en nuestra vida social y cotidiana su modelo de desarrollado de gobierno extiende el trabajo en equipo con una variedad de experiencia y habilidades de personas de todo el mundo las sencillas mismas de su equipo blockchain productos y servicios ofrece un impacto positivo que forma una base sólida confiable están comprometidos a servir con excelencia dentro de estas páginas encontrará todo lo que necesita saber sobre metrix la hoja de ruta también dará un vistazo a lo que está por venir con 2.488 direcciones activas 90 segundos de tiempo de bloquee 10 por ciento de retorno de apuesta metrix es una moneda digital que se centra en llevar la facilidad de uso a la vanguardia de la era de los activos digitales construen productos que se centran en la utilidad así como en facilitar que el proveedor pueda aceptar pago sin importar el negocio que ejecute una de las bases principales de metrix es la construcción de aplicaciones que se hacen específicamente con el uso de metrix en mente han creado múltiples aplicaciones que se centran en las características clave de metrix y animan y ayudan activamente a los nuevos desarrolladores que ingresan al espacio para crear aplicaciones reales usables impulsados por metrix ahora hablemos de las cosas que los hacen únicos sus productos metrix fue destinado para hacer un activo digital completamente flexible y fácilmente escalable que se puede usar en una multitud de aplicaciones con tiempos de bloqueo rápidos funciones están 10 es su propio aplicación de procesamiento de bajos metrix puede alimentar cualquier tienda en cualquier lugar metrix incorpora pero es en su uso diario de múltiples maneras creemos que es importante que cada usuario que tiene una billetera contribuida a la red esto mantiene la velocidad de 10 bajo cualquier carga y proporciona recompensas a todos los usuarios el equipo de metrix ha creado muchas aplicaciones para ayudar a hacer un estudio completo del modelo de consenso pero es de metrix como más de cromoles de altitud la billetera electrónica y bien metrix fue construido con la flexibilidad en mente y es por eso que su equipo ha desarrollado múltiples aplicaciones con metrix build construyen estas para mostrar lo versátil que puede ser un activo digital desde ser una herramienta pasiva de generación de ingresos hasta bajar por sus bienes cotidianos y usarlo para apostar monedas digitales en línea puede hacerlo todo y estamos aquí para demostrarlo conocer las porciones que juntos hacen de este negocio en éxito están lejos de experiencia también puede seguros en sus redes sociales echemos un vistazo ahora a su hoja de ruta estamos en el tercer trimestre de 2021 encontrará todos sus planes de objetivos futuros aquí puede comprar metrix desde aquí una plataforma de intercambio amiable y fácil de usar es destinada a hacer que el acto de adquirir metrix será fácil incluso para el primer temporizador sólo se cobra una tarifa del 0.5 por ciento de las transacciones generalmente se liquidan dentro de la hora una vez que tenga una dirección de depósito de bitcoin cualquier bitcoin enviado a esa dirección se intercambiará automáticamente por mx en su dirección mx de sinada puede intercambiar metrix metrix envuelto por la cadena inteligente finance y de terío permite que metro y participen en protocolos financieros descentralizados que se encontrarán en intercambios descentralizados más de que no antes su cartera enseña de multiples monedas y master no puedes gastar mantener a apostar y ejecutar un master not con varias monedas todo en tu teléfono disponible en google play apple store de forma gratuita el evolucionado sistema multi-wallet permite al usuario crear su propio espacio privado de peter con hasta ocho monedas con solo presionar un botón creen que la adopción es la clave del éxito para todas las aplicaciones de cadenas de bloques es por eso que han construido msw no sólo con el consumidor realmente sino también con el comerciante wise it gaming es la primera plataforma de juegos impulsada con él por escrito monedas del mundo juega con amigos e equipos por dinero en efectivo apuesta en terneos en vivo y busca posibles campaneros de equipo de esports todo con metrix los jugadores tendrán la capacidad de ganar dinero mediante la utilización de su conjunto de habilidades de ganar partidos la moneda del sitio se utilizarán metrix y bitcoin la estructura actual de way street gaming permite a los usuarios competir en varios desafíos desafío de la tabla de la clasificación desafío cabeza o cabeza torneo apuestas laterales may not pool es una de las piscinas altcoin más grandes disponibles creo dirigido por la metro en metrix equipo la seguridad en su número 1 al mismo tiempo dando a la gente un lugar para ganar apuestas sin tener una cartera 24 7 de agrupar su moneda puede obtener un mayor rendimiento esto se debe a que la cadena de bloqueo se composta las tenencias de monedas más grandes una tarifa de todo incluido del 5 por ciento sólo en recompensas puede ahorrar en los costos asociados con las monedas poes por ejemplo cargos de bbs cargos de eclipsidad a continuación puede encontrar sus literas altitudes personalidades construidas en electrón para todos los computadores de escritorio metrix tiene muchas asociadas con grandes plataformas como chart infiniti cripto con spa en muchos más hay que encontrar algunas preguntas frecuentes con sus respuestas también algunos comentarios web para entender mejor este proyecto así que te recomiendo que los eches un vistazo para usar completamente su billetera primero debe descargarla luego encriptar la billetera después de eso puede recibir algunas monedas y apostarlas aquí hay algunos vídeos tutorial para usted usted puede pedir productos metrix de mercandiles simplemente haga clic en la bandera de su región y elija la mercancía que se puede entregar a su área si desea ver más mejoras puede donar a las direcciones de donación del equipo todos los fondos donados están en la blockchain pública para que todos los vean la dirección de moneda metrix es una dirección de apuesta donde la comunidad también obtendrá el beneficio adicional de apostar recompensas en los fondos donados antes de su uso metrix estará disponible pronto en más de 20 intercambios así que estad atentos también puede asegurarse en su cuenta de twitter que publican diariamente de esta manera te mantienes cuidado con las últimas noticias además puedes unirte a su grupo de telegram es un equipo completo de administradores y creadores que siempre responde a preguntas en línea y han construido una comunidad increíble antes de terminar sólo quiero decir que eso no es asesoramiento financiero usted tiene el derecho de hacer su propia investigación y invertir lo que quiera este es el final de esta acción gracias por seguir conmigo espero que te veamos en otra acción chao gracias por ver el video